ASSASSIN'S CREED UNITY Es también la constatación de que Ubisoft Montreal quiere apuntarse al carro de las novedades Next Gen, del cooperativo online y eso sin descuidar las mecánicas de parkour que han hecho grande a Altair, Ezio y sus compañeros a lo largo de todo este tiempo. ¡Viva la France! Amplia, densa, esplendorosa, la Paris que nos ofrece la evolución del motor Ambil Next es mayor que el total de islas visto en Black Flag. Y eso no es todo. En este juego ya se ha prometido que no habrá ningún tipo de trampa a la hora de representar dimensiones. Los edificios, monumentos y demás construcciones mantendrán una proporción real amén de un estilo artístico que parece casi sacado de las mejores pinturas que retrataron aquella difícil época. Todo esto debió llevar su tiempo, pero ¿cuánto exactamente? Este juego fue, ahora mismo, cuatro años en producción cuando se va a salir. Yo mismo, en los últimos tres años de esta producción, llegué muy early, dentro del equipo de Concepción, y desde el final de la producción, como en el primer año, ya sabíamos que estábamos para Next Gen, así que hicimos una decisión sobre eso. Por eso llegamos a la experiencia compartida, en los gráficos, en el crowd, en el ecosistema y todo. Revueltas y asesinatos en plena calle con hasta mil transeúntes deambulando, cada uno dotado con su propia conducta. Esto es lo que verá Arno Dorian, nuestro nuevo protagonista, en una entrega que nos sitúa en plena revolución francesa. Y es completamente Next Gen, no solo en lo gráfico, sino también en lo jugable. Se añaden novedades en la navegación con la posibilidad de descender en base a un mayor control. El sigilo se mejora, hasta parecer Sam Fisher en movimiento. Y el combate se enriquece gracias a una nueva cuchilla. Ahora podremos entrar en edificios sin que haya un tiempo de carga. El conjunto de actividades se nos muestra directamente in-game para que no nos preocupemos de nada, y si lo preferimos podemos encontrar misiones con solo apreciar como una multitud se agolpa de repente en un punto. Hasta podemos guardarlas en una lista y dejarlas para luego. Más dinámico, así es un Assassin's Creed que centra su propuesta en otro aspecto, el cooperativo online. Sabemos que es para cuatro personas, pero ¿cómo accedemos a él? Como un jugador, cuando juegas Arnau, puedes ver, por ejemplo, si eres mi amigo en mi lista de amigos, cuando llegue a mi 3D World y llegue a las tavernes de la ciudad, veré a tu personaje que está ahí, disfrutando de una cerveza o algo más en la taverna. Y si vas a ti, veré lo que estás haciendo en el juego, si estás jugando en una misión, si estás pensando en el juego, si estás ubicado en donde estás ubicado, te puedo acompañar directamente en lo que estás haciendo o te invito a acompañarme en mi juego. Podríamos jugar misiones juntos, podríamos explorar el mundo si querríamos, encontrar collectibles, montar un edificio en París, todo eso está utilizado con tus amigos. Sea como fuere, cada jugador siempre se verá como Arnau para que la trama nunca pierda su sentido. De hecho, parece que las misiones principales no podrán hacerse en compañía. Ubisoft ha ideado una serie de tareas específicas con su propia historia para que las disfrutemos junto a amigos. Esto abre un sinfín de oportunidades jugables, haciendo de Unity un título realmente ambicioso. Eso sí, nos quedamos sin multijugador competitivo, al menos de momento. Tanta revolución debía tener su particular cabeza de turco. El videojuego tratará de encontrar los 1080p y los 60 frames por segundo en un diseño enteramente de nueva generación. La mejora de la técnica de parkour, junto al inédito nivel de colaboración que faculta el juego cooperativo, abre toda una ventana de innovadores asesinatos en una época, la de finales del siglo XVIII, que promete emocionarnos como pocas. El futuro de Francia está en juego, y con Unity podremos salvarla una vez más de los templarios. Liberté, égalité, fraternité. Recordadlo bien de cara al 28 de octubre, Asesinos. Gracias.